Buenas señoras y señores, el sentido común ha llegado por fin a López Mira, aunque se ha hecho derrogar al candidato del Partido Popular que hasta el último momento ha tenido en vilo a Murcia y a media España por su soberbia y su objetivo de gobernar en solitario, pero la presión de Vox y de muchos compañeros de PP han hecho que tenga que bajarse del burro y dejarle entrar a Vox en el gobierno. Con esto se evita una nueva elección en Murcia y que al final ha tenido que ceder ante la coherencia de los resultados que decían que Vox tenía que estar en el gobierno y que un gobierno de coalición era lo que pedían los murcianos en las urnas. Vox consigue así la Consejería de Fomento y de Seguridad Interior y Emergencia, esta última con rango de vicepresidencia. El pacto incluye además que el partido de Santiago Abascal proponga al presidente del Consejo de Transparencia. Que asumirá también las funciones del defensor del pueblo murciano. El acuerdo entre Partido Popular y Vox ha sido muy rápido, pero lo que hay que achacarle a López Mira es que lo haya alargado tanto en el tiempo, porque si este pacto lo hubieran llevado antes de las elecciones del 23 de julio, podríamos estar hablando de otros resultados en las elecciones generales. Pero no, señoras y señores, no. El candidato del PP ha aguantado hasta el último momento en lo que podría decirse que ha sido una derrota, porque Vox consigue sus pretensiones que pedía, por lo que los de Abascal salen muy contentos del pacto, porque al final han ganado la disputa contra el PP. ¿Por qué? Porque recordemos que el principal objetivo de López Mira era gobernar en solitario y al final ha tenido que claudicar ante Vox. Y la presión de esto y de muchos compañeros del PP, incluso del PP nacional, que tenían que dejar entrar a Vox en el gobierno, quedando López Mira al mismo nivel que María Guardiola en Extremadura, que tuvo que agachar la cabeza y aceptar a Vox. Esperemos que Vox vigile y lleve por buen camino a López Mira y que dentro del gobierno ponga cordura y sentido común. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.